Música Bueno, lo que siga diciendo chavos No hay que ser así brother si no hemos jugado Porque como les dije, hay juegos que actualmente Tendrán las mejores gráficas del mundo, lo que tú quieras Pero te quedan a deber en cuestión del factor más importante Que no tomamos mucho en cuenta actualmente en estos tiempos Que es la jugabilidad, que nos divertía mucho, nos entretenía Y nos divertía mucho jugar un juego Y eso sí, como les digo, mi historia con Minecraft Se lo voy a contar lo más breve posible Ya que es el primer capítulo Un slime por aquí Qué raro Vamos a llevar nuestro slime Este... Ahí voy Mi primera vez, me acuerdo Fue... Sí, bastantes años No me acuerdo muy bien qué año fue Pero... Si yo cuando fui a rentar Porque sí, yo fui de las personas que rentaban anteriormente Antes de tener mi consola Pero... Pero fui a jugar con unos chavos que estaban rentando en un ciber Para echar las retitas, ¿no? En local ya que yo creo que en ese tiempo carecía de Xbox Lightgold Para poder jugar en línea Y pues... Recuerdo que en aquel entonces cuando fui a jugar en el ciber O el... Creo que era una tienda Más que nada era una tienda donde estaban rentando Este... No tenían... Estaban las que estaban jugando Gears 3 En aquel entonces el Gears 3 era lo que se estaba jugando Mucho tiempo estábamos jugando el Gears 3 Estaban ocupadas todas las consolas con el juego de Gears 3 Y pues... Iban a tardar casi una hora en desocuparse las consolas Para poder yo... Fugar ya en turno, ¿no? Para poder rentar este... El Gears 3 Y pues digo, pues... ¿Qué puedo hacer, no? Estaban desocupadas este... Otras dos, pero no tenían el juego Otro sí lo tenía, pero no tenían los mapas Y en aquel entonces si no tenías mapas No... No pudieras jugar bien Te lagueaba o te botaba del juego Porque tenías que tener este... Los mapas para poder jugar con servidores ya... Un poco más vergas, por así decirlo No sé mucho de eso, pero bueno El punto es que... Se jugaba mejor cuando tenías todos los mapas que cuando no Y pues me digo... Pues qué juegos tienes para poder jugar y así, ¿no? Y hay ciertos juegos que vienen de peleas y... Como Mortal Kombat y... Entonces varios me van a decir Puta, de preferible a Minecraft a Mortal Kombat Hubieras jugado Mortal Kombat, ¿no? Pero... También no es como que también me gusten mucho los juegos que... Sean vulgarmente violentos, ¿no? Sé que Gears también es así, ¿no? Que en su parte es vulgarmente también violento... Violento, perdón Pero pues a veces en el multijugador no se nota mucho eso Porque en lo más culero que se ve es en las ejecuciones Pero... Aquí en las peleas de Mortal Kombat se ven mucho tiempo Bueno, ya no me quiero saliendo del tema El punto es que estaba entre FIFA, Mortal Kombat y... Y no me acuerdo que otro juego estaba, creo que... No me acuerdo cuál era el otro que estaba... Puta, ¿no? Es que ya tiene mucho tiempo No recuerdo muy bien qué juegos había Pero entre eso estaba Minecraft Y anteriormente, antes de que me fueran a rentar al ciber Ya mi primo jugaba el juego Le envío un saludo a mi gran primo Marlon Que fue el primero que empezó a jugar este juego Y tanto él como otro amigo que se llamaba Huevo Igual le envío un saludo a Huevo Así le decimos, es su apodo Me recomendaba el juego Me recomendaba mucho el juego Y la verdad como le digo Tenía esa mentalidad yo también de que No, pues sabes que era No me gusta ver jugar esos juegos Que ni siquiera se ven bien gráficamente Porque yo lo criticaba Si pudiera haberlo jugado, ¿no? Pero llegó el momento en que Como les dije yo Encontré una consola que no estaba ocupada Y me dijo mi amigo Pues juega al Minecraft Digo, un ratito, media hora Pa' que veas, juega, vale Y si no te gusta Pues no lo juegas y ya, ¿no? Y bueno, le di una oportunidad Y digo, pues una media hora Una media hora Puse a jugar media hora Y me estresé tanto La neta que no me gustó Mi primera impresión con eso no me gustó Porque no entendía mucho el pedo De lo que se trataba Era muy impaciente Para estar leyendo como Hasta rato estábamos leyendo Las instrucciones de qué se trataba Qué teníamos que hacer en este mundo Y etcétera, etcétera Pues me desesperé mucho que Hasta les va a dar risa que Ni siquiera pude crear una mesa de crack Me tardé media hora En estar buscando Cómo crear una mesa de crack Y más no pude crear una mesa de crack Y de ahí me dije ¿Sabes qué? Ya no quiero volver a jugar a esta madre Me hizo perder mi maldición tiempo Y ya no volví a jugarlo Hasta que pasó este Creo que un mes No sé, es que dos semanas Y otro amigo que tenía el juego en físico Como les digo, en versión 360 Quería que yo le prestara un juego Y me dijo Pues préstame un juego Y yo te presto uno mío ¿Vale? Y pues bastante de los que ya tenía Ya las había jugado Y entre esos Pues estaba ¿Adivinen qué? Pues el Minecraft Y yo Es que el Minecraft Bueno, a menos aquí Ya no voy a estar rentando O sea Si me pongo a jugar un rato Ya calmado Sin estar pensando en el tiempo Pues creo que Tal vez si pueda yo Este Encontrar el chiste del juego ¿No? Y bueno Fue así que entonces Este Le presté un juego de Gears Al amigo Y él me prestó el juego de Minecraft De un disco en físico Vamos a ver ¿Cómo vamos? Perdón Ok, creo que nuestra casa Queda de este lado Aquí hay una cueva Este No tengo carne Necesito comer Este Bueno Sucedió así ¿No? Empezamos que Una noche Me quedé Media hora en casa Empecé a meter el juego Del 360 Empecé a probar el juego Y Empecé otra vez Con el mundo tutorial Y Bueno Ya puse Empecé a entender Un poquito más del juego Empecé a crear este Mesas de crackteo Empecé a crear varias cosillas Casas Y Bueno Ya lo básico ¿No? Y Ya tienes pasado el mundo Tutorial En por qué En crear un mundo aparte Ya Así como Actualmente estamos haciendo ahorita En crear un mundo nuevo Y Bien Pues En aquel caso Tenía el autoguardado De media hora ¿No? Te decía cuánto tiempo Ya ibas jugando Y Cada media hora Se autoguardaba el juego Y A veces me sorprendía Porque El transcurso del juego Se me hizo muy rápido O sea No sé Tanto fue de que Cosas nuevas que yo estaba viendo en este juego Que No sabía que eran media hora lo que estaba pasando Sino Casi Como 10 minutos Y bueno Pues Sigue jugando Sigue jugando Y me quedé casi como Sin mentirles Casi 3 horas seguidas Jugando al Minecraft Sin darme cuenta Y ya eran 3 horas jugando Y la verdad Me empezó a gustar Me empecé a entender el juego Y Digo Vaya Vaya Como que si me sacó De onda Digo No manches Pues si está bueno Solo que si hay que tenerle un poquito de paciencia Ya que si hay que Ciertas cosillas que hay que entender En Bacia fabricación A la mecánica Que uno crea con ciertos objetos Y Entre otras cosas ¿No? Pero si Esta fue mi experiencia Digo Y Ahí es donde como me dije a mi mismo Y Creo que es una lección para Bastante Bastante tipo de personas Que Pues empiecen a criticar algo Sin haber Jugado ¿No? Que a veces Como dice el dicho No hay que jugar Juzgar el hijo Por su portada ¿No? Y pues ahí me dije yo Pues si No hay que Juzgar Ni criticar Sin antes probarlo ¿No? Si habrá juegos que no me gusten Si habrá juegos que no me gustan Y Y Si he jugado Y no me llaman tanta la atención Jugarlo Que hay otros Que no he jugado Pero tampoco me llaman la atención Jugarlo Pero Tampoco voy a criticarlo Porque no lo he jugado ¿No? Y Pues bueno Espero que En verdad Les guste este Pequeño mensaje Que pues Tal vez no es mucho Tal vez De Impresionar mucho ¿No? Pero si puedo enseñarles algo Que A veces No necesitan Este Tener unos mejores gráficos Para que tú te puedas divertir En un juego A ver A veces También tienen unos buenos amigos Y Compartir La misma Afición Que son los videojuegos Ay madre Se asautó el pobre perrito Es más que suficiente Para que cualquier juego feo Se te haga muy divertido Y como te digo Yo Hasta el momento Este es No es un mal juego Por algo Tiene sus Millones de De ventas Y creo que No sé si es el segundo Mejor vendido Pero pues bueno El juego No es malo Es buenísimo Y Yo les recomendé A la gente Que Tal vez no No tienen la oportunidad De jugar Pues jugar un Tienes la oportunidad De jugar algo nuevo Y En verdad que Este juego Si les va Pues tal vez un poco Desestresado Porque no es Como les digo No es competitivo Aquí Bueno En el mundo este Modo este Pues ya depende de ti mismo Que tan bueno seas El crear casitas Si es este Explorando Y todo ese pedo Si que vas a pasar Momentos un poquito Estresantes No te voy a negar Porque a veces si Este Puedes caer en Un río de lava Te pueden matar Esqueletos por la noche Si es Un poquito Puede ser desesperante Pero créanme Que es más pacífico Este que Un juego De multiplayer La verdad Siempre hay que tener Un oportunidad Un poco De todo Tipo de juego Para Pues para variarle ¿No? Y bien Esa fue mi historia De De como conocí Minecraft Que tal vez No fue muy bien Este La gran cosa Pues pero Pues puede Que a veces No hay que Juzgar un jueguito Solo por Por su apariencia A ver Ya me perdí Cabrón No sé Donde dejé mi casa Según el mapa La casita Debería estar Más derechito Acá derecho Verga Ya está anocheciendo Estoy escuchando algo Aquí cerca A ver No puedo correr Porque no tengo alimento Debo llevarme alimento Y si tengo Pero es que Esto no va a servir Para La carne cruda No nos conviene Comerla Porque no nos da Mucha salud La que está cocida Hijo de su madre ¿Sabes qué? Me voy a poner Una cama de una vez A ver Dormimos de una vez Antes de que vengan Los males Si no Ya está Vamos a talar Este árbol Ya está Siento que aquí Ya había pasado No sé Porque hay Muchos valores Aquí talados Tal vez El mapa Si estaba bien A ver Déjame checar Según Vamos bien Aquí debería estar Nuestro refugio ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una casa de tierra Creo que está complicado Encontrar una casa de tierra Aquí hay más madera Más madera talada Siento que estoy Ya acercándome A mi hogar Híjoles No puedo correr Si me mira que no puedo correr Necesito comer algo Un toy Un toy Híjoles Me estoy desviando Es Este lado Híjoles Necesito comer algo Es como digo Si me puedo comer La comida cruda No conviene Porque no nos da La misma salud Que Una carne cocida Aquí hay más Reds Ya está Chinga Es que ya me perdí Cabrón No puede ser Está mi pinche Casa de tierra ¿Qué es esto? Otra vaquita Y un puerco ¿Qué están haciendo? Cochinos A ver Vámonos 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 Chingada Puto mapa Güey A ver Es que Según estaba Por aquí Nada más Ya me perdí Mierda Güey Ok Pista De De cómo Podemos Encontrar Nuestra casa Recuerdo Que era Un lugar Alto Así que Si Creo Una pequeña Torrecita Podría Divisar Mejor Donde Está Mi Hogar Es que Por dónde Exactamente Tenía que Poner Mames Que neta Aquí ya me Perdí Si se Tarda un poco Esto de Misery Voy a estar Cortando Las partes Importantes Disculpen Si es que A veces Me llego a largar Un poco Mis videos Con mis videos Pero Esto es nuevo Para mí Todavía Es como La primera Vez No recuerdo Ciertas Cosillas Que Me cuesta Aprender A ver Escuche Un arco Y creo Que está Acá Adentro A ver Vámonos Para allá Creo que Por aquí A ver ¿Dónde está Nuestro Mapa? Nos estamos Desviando Otra vez Creo A ver Me acuerdo De esta Mierda Creo Que ya Estoy Recordando Ahí Güey Creo Que ya A ver Se me Olvida Que esta Madre Es Para ver El mapa Mierda Es que Nomás Si subiera Hasta arriba No creo Que Esté tan alto Donde Puse La casa Mierda Si está Cabrón Obviamente Los primeros Días De Vivir En una Casita Nueva Va a estar Muy complicado De ciertas Cosillas Que no van Hacer Falta Por Mejorar A ver Es que no creo Que sea Hasta arriba Se me Debe Una Mamá Que Si Hasta Arriba Ahí Aquí Lo único Bueno Que puedo Hacer Es que Puedo Cerrar Un poquito Más Por Donde Debe Quedado Mi Casa Veamos 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 Por Por Donde Por Donde Por Donde Híjoles No manches Es que De crear Otra Que Hueva Si Se Que Va a Crear Otra Pero Pues Ya Con Madera Puta Madre Voy a Tener Que Crearme Un Horno Acá Y Empezar A Comer A Ver Bueno Que Tengo La Cama A La Mano Si No Esto Sería Muy Malo A Ver Vamos Picar Huya Y Piedra Vamos 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 Es que No puedo Creer Que Me Haya Perdido No puedo Creerlo A ver Vamos A colocar Y Crear Una mesa Verga Me falta Piedra Listo A ver Piedra El hornito Y Colocamos Carboncito Bueno Que Tenemos Suficiente Carbon Vamos A Ponerle Unos Dos Nada Más Siempre Hay que Llevar Algo A la Mano Poner Carne Y Acabar Que Se Cocine Bien Y Pues Vamos A ver Que Podemos Encontrar Porque Híjoles La Casa Puta Va a ser muy Can Para que Podemos Encontrar Y si Queremos Otro Por aquí Vamos Llevar Un poco De Tierra Puta Ya se Me rompió Mi palita Vamos a comer Una vez Ya Ya tenemos Cinco Filetitos De Cordero Listo Llevamos El último Filete El carbón Y La mesa de Fracteo De una vez Nos llevamos Y el Hornito Que nos va a servir Mucho más Adelante Vamos 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 Listo Vamos Algo También Que estaba Olvidando Llevar Un poco De Antorchitas Porque Nos puede Agarrar La noche A ver Y a veces Sin querer Nos volgamos A perder Bueno Ya podemos Correr Así que Vamos a Buscar Un poquito Más Rápido La casa El Talle Que Ruta Agarrar Porque Yo siento Que Este Está Por Acá Güey A ver Que hay Aquí Vamos A ponernos Las Antorchitas Por Aquí Mira Que hay Más Suya Vamos A ponerte Por Aquí Y aquí Ya empiezan Las minas Creo Las Las cuevas Perdón Me llevo Esto Y regresamos A la casa Para acabar Con el primer Episodio Porque Si Está Muy Un poquito Se me está Haciendo un poco Lago Ya el video Y No quiero Recortar Mucho A ver Ya está Vámonos Ya Vamos a buscar Esa casa Porque Tenemos que Acabar El primer Capítulo Demasiado Regular El capítulo No estuvo Tan Entretenido Pero tampoco Estuvo tan mal Ya creamos Lo necesario Para empezar Honguito ¿Qué es esto? Una cueva Igual ¿Qué hay aquí? Lava Huya Bueno Aquí ya encontramos Un lugar Para investigar Después Tendremos Por aquí Estas Calciones De fondo Así Hay De bonitas Hasta Tétricas Y la espada Ya se me va A gastar Necesito Más Madera Para Poder Crear Más Herramientas Vámonos A ver El mapa Si no tengo Que perderlo Híjoles Estoy yendo Mal Y ya Va a anochecer Otra vez Puta De apresurarme Bueno Lo único positivo Es que ya Tenemos A la mano Lo necesario Lo único Negativo Que puedo Agregar A esto Es que no Tenemos Todavía Nuestra Herramienta Perdón Nuestra Armadura Que eso Es esencial Para Contra Los enemigos Aguantar Un poquito Más Me preocuparía Más Por los Arqueros Esqueletos Que Con los Somos Podemos Aguantarles Pero Los arqueros No Las arañas Si También Podemos Hacerles Frente Pero Lo que Más Me preocupa Es que Si hay Muchos Arqueros Y ¿Cómo se llama Este cabrón? Perdón La bruja También la bruja Es algo complicado Ya va a anochecer Así que voy a empezar A poner mi cama Ni siquiera hemos llegado Todavía a la parte De De mi casa Chivo Ahorita vamos a Dormirnos De volada Tenemos que buscar Esa casa Si no A ver Vámonos ¿Dónde Nos iríamos? Mapa Vamos a ver Estoy Yendo muy A la orilla Puta Uy wey Se rompo A la madre Ya Va a ser muy cabrón Encontrar mi casa Vaya Vaya Está muy irregular Desde subidas Bajadas A ver Y veo que hay No hay muchos Biomas diferentes Sé que no he explorado Todo el pinche mundo Pero al menos No he visto Muchos Biomas Variantes De En Cada Parte que he ido A investigar Si ha habido Biomas diferentes Pero muy pocas De verdad A como pensaba Que iba a haber Antes Ay wey Chingadazo Necesito En verdad Llegar a la casa A ver Donde está Me estoy yendo A muy mal camino Según yo A ver Ya me perdí cabrón El mapa no me dice Donde Puta madre Ya me perdí No se puede ser Para encontrar El pinche hogar A ver Más de este lado A ver Aquí Tenemos una montaña Que extraño Acá Vaquita Ay Ok Me tuve que chingar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya está Ay no Ay carajón No puede ser No encuentro Mi hogar Ahí está Mi hogar Ya no me puedo mover De ahí Se buggeó Mi mapa No sé No sé No sé Si, si Creerme otro Otra casa Es que no Ya, ya me perdí Ya estoy perdiendo Mucho tiempo Y No sé No sé Mi mapa ya se buggeó No sé No se mueve Mi punto Donde estoy yo No No me deja ver Donde exactamente estoy Se quedó Trabado en la orillita El punto Donde estoy El mundo Está más o menos No es un buen No es el mejor mapa Pero Al menos no está tan Tan montañudo Porque también no me gusta Que sea tan montañudo Pero así está Un poquito irregular Ok A ver Aquí Ok 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 Entonces es hacia allá Ya Bien, bien, bien Ya estoy Ya me estoy dando idea Donde estamos Ya se empecé a mover El punto Pero no lo entiendo Porque siempre se queda En la orillita A ver Corremos Ay, güey Creo que ya estoy Ubicando Más o menos Donde estoy A ver A ver Vamos por acá A ver Mira, hay una aldea Qué chingón Pues vamos a tener que quedarnos en esa aldea Porque Aquí que cuando tenemos nuestro hogar De tierra Pues está muy Está muy cabrón Vamos a quedarnos en la aldea Tenemos caballos Sí Ahí voy Un zombie Pues ni modos Vamos a quedarnos en la aldea Y ahí vamos a quedar por terminar El video A ver Una aldea desértica Ahí está Les podemos aportar cosas Interesantes Vemos Me acuerdo Si no me equivoco Tenemos que romper algo de acá Pero no voy a tener cuidado De no matarme Porque Está a una altura Muy cabrón Aquí Es como una pequeña trampa Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vean A eso me refiero Sabía O sea que Ha cambiado mucho en esto Puta Y ahora Vamos, vamos Aquí sí cuesta un poquito Aquí va a crearme algo acá Bueno, aquí está Es como si estuviéramos en casa Así que no hay tanto pedo Vamos a poner nuestro Mesa de crackteo Nuestra Hoyita Nuestro rito, perdón Ahí está Vamos a ponerle Tenemos tierra Tenemos este Vamos a poner Un material Una espada más Vamos a colocar más maderita Vamos a poner más madera Más palitos Y Bueno, aquí ya no nos alcanza Necesitamos más madera Ya cagué Bueno, a ver Tenemos Árboles cerca aquí, ¿no? Aquí es otra bioma Otra bioma, perdón Es la bioma de la sabana Y el desierto Tenemos dos biomas aquí A ver Listo Bien Ahí está Vamos a ver A regresar Y a crearnos Este Otro pico Y otro Otra palita Ah, y otra Y otra hacha Creo que Supongo que debe haber Algo más arriba, ¿no? Que son un misterio Verga, güey Verga, güey ¿Por qué salieron aquí? Corre, 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 güey No mames Corre, pendejo Corre, corre No mames ¿Por qué salieron de la nada estos pendejos? No mames ¿Qué pedo? Un conejo del desierto ¿Por qué salieron? Nada más abandoné tantito Y salieron Híjole, va a ser muy arriesgado ¿Saben qué, chavos? Aquí dejamos el capítulo del día de hoy Y nos vemos en un próximo gameplay Así que ya saben qué hacer Chavos, si les gusta contenido Denle like Comentenlo Compártanlo Si eres nuevo en el canal Suscríbete Para que no te pierdas En los próximos videos De esta pequeña aventura De Minecraft Mi pequeña serie Que vamos a llamarle Un jeer Eh, Minecraft Así lo vamos a llamarle Y pues este fue el capítulo Número uno Eh, un poco tardado Y confuso Y un poco, este Complicado también Pero poco a poco Vamos a irnos, este Mejorando en todo Así que bueno Chavos Ahí me dejaron con un arco Con bastantes arcos aquí Clavados Me despido Yo soy Mi Rockstar Y nos vemos en live Bye Chavos 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 Chavos